Otro caso raro, el de un grupo que todavía ni ha comenzado siquiera Pero estuvimos en Londres con ellos Allí estuvimos haciendo un espacio de silencios de grava Se llaman Frere Y atención, recuerda que aquí en Ducata los estás viendo hoy Porque en muy poquitas semanas van a empezar a sonar El nombre, Frere ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!